¡Yay! ¿Qué? ¡El elefante! Hoy hace una maravillosa mañana. Y Kent y Pego están jugando en el campo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! Pego no quiere tirarse por el tobogán. ¡Oye, Pego! ¿Eh? ¡Dame un poco! ¡Se pide, por favor! ¿Eh? 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 ¡Vuelve aquí! ¡Ken le ha robado el caramelo! ¡Y Pego le persigue! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Yay! ¿Creen que le alcanzará? ¡Vamos, vuelve! ¡Pego está demasiado cansado! ¡Tengo una idea! ¿Qué se dispondrá hacer, Pego? ¡Brillante! ¿Eh? ¡Lo siento! ¡No pasa nada! ¡Di, por favor! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Efectivamente! ¡Así se hacen las cosas! En este día tan maravilloso, Kent tiene que encontrar las formas. ¡Allá vamos! ¡Hola! ¡A ver! ¡A ver qué encontramos por aquí! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Y aparece un triángulo! ¡Mmm! ¡Triángulo! ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡Ya tenemos el triángulo! ¡Vamos a buscar otra forma! ¿Ah? ¡A ver qué hay aquí, Kent! ¡Bien! ¡Círculo! ¡Excelente, Kent! ¡Ya tenemos! ¡Y ahí vemos a Pim tomando el desayuno! ¡Mmm! ¡Unas bananas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuadrado! ¡Guau! ¡Bien! ¡Un cuadrado color amarillo como las bananas! ¡Y aquí están las tres formas juntas! ¡Guau! ¡Estrella! ¡Y todas juntas formaron una estrella! ¡Me parece que Kent ha escuchado al camión de los helados! ¡Yupi! ¡Efectivamente! ¡Hola! ¡Me gustaría comprar un helado! ¡Claro! ¡Kent va a comprarle un helado a su amigo Luke! ¡Ese helado tiene muy buena pinta, Kent! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Ahora Kent puede continuar su marcha! ¡Oh, no! ¡No! ¡A Kent se le ha caído la bola de helado! ¡Kent está triste! ¡Hola! ¡Quizá su amigo Tim le pueda ayudar a encontrar otro helado! ¡Mmm! ¡Tim está pensando! ¡Tengo una idea! ¡Bingo! 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 ¡Banana! ¡Guau! Ahora tendrá también un helado de banana. ¡Amarillo! ¿A ver a por qué vamos ahora? ¡Pera! ¡Guau! ¡Me encanta el helado de pera! ¡Y a Ken también! ¡Verde! ¡Uvas! ¡Excelente idea! ¡Un helado de uvas! ¡Morado! ¡Manzana! ¡Qué original! ¡Un helado de manzana! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Hola! Soy Ken del Elefante y estoy en un barco. ¡Acabamos de llegar a la isla! ¡Bien! ¡Encontremos el tesoro! ¿Dónde estará, amigos? ¡Uuuh! ¡Una botella con un mensaje! ¡Veamos qué contiene! ¿Dibujamos una fruta? ¡Pues dibujemos una fruta entonces! ¿Qué voy a dibujar? ¿Qué fruta es esta, amigos? ¿Queréis que os lo diga? ¡Es una manzana! ¡Qué jugosa es! ¡Me encanta! ¡Dibujemos otra fruta! ¿Qué he dibujado esta vez, amigos? ¡Es una pera! ¡Yummy! ¡Dibujemos una última fruta! ¿Qué fruta es esta, amigos? ¡Es una banana! ¡Me encantan las bananas! ¡Las frutas son súper sanas! ¡Nos vemos dentro de poco, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Soy Ken el elefante! ¡Y quiero ser un doctor! ¿Cuál de todos estos trajes es el del doctor? ¡No, no! ¡No, no! ¡Tampoco este! ¡Sí! ¡Este es el correcto! ¡Soy un doctor! ¡Bien! ¡Quiero ser un bombero! ¡Quiero ser un bombero! ¿Cuál de todos estos trajes es el del bombero? ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Este es el del bombero! ¡Bien! ¡Soy un bombero! ¡No, no! ¡Quiero ser un granjero! ¿Cuál es el traje del granjero? ¡No, no! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Soy un granjero! ¡Bien! ¡Quiero ser un cocinero! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Soy un cocinero! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Suscríbanse para ver más que entre el elefante! ¡Bien! ¡Yay!